Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Voy a ver si te entendí bien Nefri, una amiga del canal, me pidió No sé si entendí bien porque entendí que era módulo de la expresión y no corchetes Pero bueno, Nefri, me lo digás vos después si era así Bueno, en primer lugar 4 más el módulo de 2X- 3, acuérdate que el módulo siempre es positivo Bueno, el 4 lo puedo pasar restando Lo puedo pasar restando, no hay ningún problema Me queda módulo de 2X-3 Menor o igual que 5 restado 4 Bueno, 5 restado 4 es 1, ¿no? Módulo de 2X-3 Me queda menor o igual que 1 Bueno, a ver, ahora tenemos que desarmar el módulo Fíjense que 2X-3 tiene que ser menor o igual que 1 Bueno, a ver, si el módulo tiene que ser menor que 1 Igual por supuesto, le dejamos el igual, ¿no? Pero vamos al caso de menor Lo que está dentro del módulo tiene que ser Menor que 1, qué sé yo 0,5, 0, no sé Menos 1, menos 2, no Menos 2, no Menos 1,5 tampoco ¿Es menor que 1? No, porque el módulo Claro, menos 1,5, menos 2, menos 3 Es menor que 1 Pero el módulo no Porque el módulo de menos 1,5 Es 1,5 positivo Y es mayor que 1 Por eso, cada vez que te plantees esto Acordate de... Mirá, te lo escribo bien clarito acá Vos tenés módulo de una expresión Menor o igual que un número positivo Te vas a plantear dos cosas Te vas a plantear que la expresión Es menor o igual que el número positivo Y que la expresión Es mayor o igual que menos el número positivo ¿Eh? Así lo vas a hacer Entonces, 2x menos 3 Será menor o igual que 1 2x menos 3 Será mayor o igual que menos 1 Entonces, de acá despejamos x Pasa el 3 sumando ¿Verdad? Si pasa el 3 sumando al 1 Me queda, como está restando Pasa sumando, me queda 4 Y ahora el 2, ¿qué multiplica? Que va a pasar dividiendo, ¿no? Claro, si pasa dividiendo 4 dividido 2 es 2 X es menor o igual que 2 Vamos a este caso ¿Eh? Que es este Pasa el 3 sumando ¿Qué nos queda? Nos queda menos 1 sumado a 3 O lo que es lo mismo, 3 menos 1, 2 Nos queda, ¿no? Bueno, nos queda 2 Y ahora que el 2 que está multiplicando Pasa dividiendo Entonces, nos queda 2 mayor o igual que 2 Dividido 2 queda 1 Acordate que puse el igual ¿Eh? Porque lo decía Si no dice igual Le pones nada más que menor Mayor nada más Bueno, mirá lo que obtenés Acá está el 1 Acá está el 2 ¿No? Ahí está clarito los dos números Entonces, ¿cómo es X con respecto a 1? Mayor o igual El igual se indica con corchete ¿Eh? Mayor o igual Pero claro Tiene un tope Hasta 2 llega ¿Ves? Hasta 2 Porque, ¿cómo es X con respecto a 2? Menor o igual ¿Eh? Menor o igual La solución A esta inequación Es Corchete en 1 O sea, cerrado en 1 Cerrado en 2 Estos son los posibles valores de X Todos los números reales Que vayan de 1 incluido Hasta el 2 incluido No te vayas para allá Porque no te va a dar No te vayas para este lado Que tampoco te va a dar Que se yo Si vos decís 3, por ejemplo No, a ver 3 2 por 3, 6 6 menos 3 me da 3 Módulo de 3, 3 Sumado con 4, 7 Ya no da menor que 5 Si vos te vas para este lado Por ejemplo, agarrate para este lado No sé, el 0, ¿querés? El 0 Está de este lado 2 por 0, 0 Restado 3, menos 3 El módulo de menos 3 es 3 Sumado a 4 te da 7 No te da menor que 5 No, claro Para que esta expresión El 4 más el módulo de 2X Menos 3 Sea menor o igual que 5 X tiene que ir de 1 incluido A 2 incluido Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandás al WhatsApp Al WhatsApp Y nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Chau